Muchas veces hablamos de invernaderos y lo asociamos con el uso del invierno. No, el invernadero viene utilizado con las técnicas de usar tanto en invierno como en verano. Pero en invierno los invernaderos muchas veces no alcanzan a proteger al cultivo de las heladas. Por eso se utiliza una técnica que es del manto térmico. ABC Rural hizo un trabajo con el productor José María Ruiz Díaz que nos habla sobre el uso del manto térmico en horticultura y las ventajas que este tiene. El manto térmico es un elemento que puede utilizarse en el campo y que tiene el objetivo de proteger a los cultivos de las heladas formando un microclima entre la planta y el terreno. El productor José Ruiz Díaz explica cuáles son las formas de uso de este implemento. La colocación del manto térmico tiene diferentes sistemas. Hay sistemas que se hacen de muy buena manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que utilizamos. No sabemos si es lo correcto, pero vemos también el resultado a la hora de la protección contra la helada. Nosotros tiramos ya encima directamente nomás de la tacuara, encima del tutorado. Extendemos ahí y después empezamos a bajar sobre la punta otra vez y todito extendemos la punta, atamos todito la punta. Y es un material que nos salió bastante bien. Defendemos contra la helada y además tiene la ventaja de que nosotros dejamos ocho días encima de nuestro tomate y no le perjudicó para nada. Una recomendación que hace el productor es que se asegure bien el manto para impedir la entrada del viento. Es una cosa muy importante también para los pequeños productores también a la hora de colocar el manto térmico que tiene que estar, si es posible, cerrado ya los cuatro costados para que no entre el viento. Tiene que bajar al borde los cuatro costados el manto térmico. No es importante que se ate otra vez de vez en cuanto para que cuando haya viento no levante todo, porque es un material medio frágil y si viene así un fuerte viento es capaz que lleve todito otra vez. El manto térmico es ligero, suave y permite el contacto directo con los cultivos más delicados. Y como estamos observando, este es un sistema también que nosotros estamos implementando. Es más fácil otra vez de extender este manto porque no tiene todavía tutorado. Entonces extendemos directamente así, tapamos con el manto térmico dos tablones que serían de cuatro metros y solamente empezamos a colocar en el borde un poquitito de arena y eso ya se queda también ahí. También nosotros tenemos la experiencia de que ahí con la plantita de tomate dejamos ahí tres sedías encima. Los tomates estaban debajo del manto térmico y tampoco no le afectó para nada. Otra ventaja es la facilidad de su uso. Colocar y sacar el manto no tiene muchas complicaciones. Ese tiene también muchísima ventaja a la hora de recoger ya el manto térmico solamente se empieza a sacarlo en la parte donde se ató. Se empieza a sacar todito eso y después ya se recoge y ya se lleva en un lugar ya en un depósito para guardar ya el manto térmico. Y es un material que se coloca muy rápido. Depende también de la cantidad del espacio que uno tiene en su terreno, de cuánto espacio va a cubrir. Pero es un material bastante rápido, tiene esa ventaja de extenderse rápidamente. Por último el señor Ruiz Díaz habla de los buenos resultados que obtuvo con la implementación del manto térmico. Bueno yo lo que le puedo dar con la experiencia que tengo ya con este material es un material bastante bueno. Prácticamente si uno extiende encima de su producto prácticamente asegura ya de que no va a tener ningún problema con el tema de la helada. Es un material bastante bueno y yo digo con la experiencia que ya tengo porque yo 4 hectáreas de producción salvé con el manto térmico.